Cada uno de nosotros tiene esa melodía, ese conjunto armónico y ese ritmo, muy interiorizados en su corazón, su alma y su mente, gracias a bandas musicales, compositores y personas que se dedican a la música y al arte de crearla, es que llega hasta ti, este podcast de, Por amor a la música, un podcast que te hablará de canciones, bandas y sentimientos que experimentamos al escuchar los sonidos que llenan nuestros corazones y nuestras mentes, Yo soy Andy Ortiz y bienvenidos sean todos aún, episodio nuevo de Por amor a la música. Pudo haber sucedido a REM, en primer lugar porque sus miembros conocían a los Copeland, en segundo porque se trataba de una discara dispuesta a tenerles toda la paciencia desde el principio, sin precipitarse a conseguir ventas millonarias en un instante, lo cual le permitió a la banda que se dedicara a hacer lo que mejor sabe hacer, trabajar intensamente su música. En ese 1982 de la firma con IRS, la agrupación se dio tiempo de volver a trabajar con Mitch Easter y de esas nuevas sesiones salió lo que se convertiría en Chronic Town, álbum que fue considerado desde ese momento el germen de un verdadero sonido de Atenas, con un énfasis particular en la batería de Bill Berry. Cuando salió Chronic Town a la venta no tuvo ganancias como cualquiera se lo hubiera imaginado, sin embargo tampoco le fue tan mal y abrió lo que sea la puerta de entrada de REM a los oídos de la gente, las estaciones de radio locales y estudiantiles, mismas que empezaron a programar el disco de manera insistente, quizá porque hasta ese momento la música de ese tipo era simplemente inclasificable. A partir de ese instante muchos agentes voltearon a Atenas y empezaron a llevar bandas para que tocaran ahí, cuando en el pasado si un grupo pisaba Atenas era porque otra banda local había tocado en Nueva York y se habían hecho amiga suya, etc. Eso es lo que le ocurrió con los DB52, quienes consiguieron que Georgia se situara en el mapa musical de los agentes. Sin embargo, había otra razón por la que los grupos empezarían a incluir fechas en Atenas para sus giras, el llamado Speed Connection. Las cosas en ese momento eran pasar por Georgia para poder conseguir rapidez a un muy buen precio. Speed, obviamente me refiero a sustancias ilícitas. Si un grupo armaba el camino entre Nueva York, Trenton, Washington DC y Atlanta para entrar a Georgia, Atenas era un paso obvio en el Speed Connection. Así, mientras la música de R.I.M. salía al mundo, a Atenas llegaban bandas como Huster, Husker Du y The Replacements, las cuales enriquecían el de por sí activo espíritu de la región. ¿Será por eso quizá que el disco de Husker Du se llama Land Speed Record y The Fleshton Speed Connection? Es muy probable que así sea. El asunto es que con ambas situaciones en combinación, el nombre de la ciudad se hizo famoso. En el siguiente año, en 1983, comenzaron con el pie derecho, ya que después de llamar la atención, se acordó comenzar a trabajar en Murmur, su primer disco formal. Las sesiones comenzaron en los Reflection Sound Studios en Charlotte y la producción estuvo a cargo de Mitch Easter y Don Dixon. El disco se convirtió en la verdadera voz de R.I.M. y para muchos fue una llamada de atención hacia lo que estaba fabricándose en el sur. Música con tintes punk, pero muy dentro de los terrenos del sentir sureño místico y a veces inocente en otras. Eterio en las restantes, apoyado por el sentimiento de la localidad de la gente de Atenas. Claro que aquellos que no estaban en la moda de odiar a R.I.M. Murmur se convirtió en un debut monstruoso para cuatro jóvenes que si bien querían hacer las cosas de la mejor manera, no tenían entre sus planes la fama y el dinero. R.I.M. había incluido en el disco canciones que a pesar de ser eminentemente sureñas, querían resultar menos locales. Sus integrantes se dedicaron a manipular dentro de su música toda la imaginaria del sur para hacerla compatible con el resto del mundo, en algo que sonaba más a una búsqueda que a una reivindicación regional, a tal grado que muchos lo compararon con el lenguaje sureño de Flannery Connor. Esto por supuesto les generó más detectores, mientras se sumaban administradores y redentos. Pues era sabido que a pesar de vivir en Atenas, ninguno de los cuatro habían nacido incluso, habían llegado de Los Ángeles, donde las grandes disqueras dominan por completo. ¿Será por eso que la biografía de Michael Stapp dominan por completo? ¿Será por ello que pretende también enterrar un pasado que lo lleva arriba y abajo de la Unión Americana para vincularlo más directamente con la escena de Atenas? Un video para Radio Free Europe se filmó y sirvió de manera de registro a lo que ocurrió en la ciudad en esos momentos con el mismo Michael Stapp en él, aunque sin cantar una sola palabra. Otra cosa que distinguía a Murmur era la ausencia de canciones de amor y la insistencia de Stapp en hacerse completamente indescifrable para la prensa. Al cultivar esa imagen extraña y lejana, como para los fans quienes seguían sin poder entender lo que cantaban. Muchos consideran a Murmur una especie de documental sobre Atenas por los gráficos de la música que entregó y lo distintivo que se volvió para la gente rockera del sur y es probable que eso se transformara en el disco número uno de las listas de radio colegiales. Un nuevo truco para salir bien librado de la repentina hora de fama entre los radio universitarias. R.E.M. decidió reinventarse y contar una historia que satisfaría a la prensa que comenzaba a acosarlo. En lugar de dejar que ésta les inventara historias, sus miembros mismos aparecieron y esparcieron su historia y redondearon con la extraña personalidad de Michael Stapp, la cual encajaba en lo que otras bandas harían poco después, como los Pixies, por ejemplo. Lucía arriba del escenario de la manera más natural posible. Ellos rompieron el estereotipo durante sus tocadas y aterrizó a la banda en un planeta completamente diferente. Desde marzo hasta octubre de ese año estuvieron de gira en los Estados Unidos para después tocar en Inglaterra por primera vez en octubre. Estuvieron en el programa de Jules Holland, pisar Francia y empezar a grabar cosas para el siguiente álbum, pues Murmur había sido declarado disco del año por la revista Rolling Stones, la que también designó a R.E.M. como mejor artista nuevo. Cuando se grabó el segundo disco llamado Reckoning en diciembre del 83 y enero del 84, en los Reflection Sound Studios de Charlotte, producido nuevamente por Mitch Itzter y Don Dixon, Michael Stapp colaboró con el artista local Howard Finster en la portada del disco y puso al pintor en la mirada del resto del mundo. Fue con esa colaboración que la mitología alrededor de R.E.M. y el sur empezó a consolidarse. En marzo se lanzó el sencillo S.O. Central Rain, I'm Sorry, con King of the Road en el lado B. Aunque muchos detectaron un problema en la producción, muchas de las canciones que entraron a Reckoning eran incluso más viejas que las presentadas en Murmur, o se habían pensado para él. Pero no ha encontrado un lugar por el proceso estilo sencillo que se siguió para su edición. A pesar de ello, la voz de Stapp encontraba nuevos caminos y en sus texturas intentaba jugar con una teoría que lo atraía enormemente en esos años, como es que algunos sonidos afectan al cerebro. Eso lo puso en práctica de manera insistente en la pequeña gira europea que hicieron a principios del año para presentar algunas canciones del disco. Luego, después de Europa, R.E.M. dio conciertos por todos los Estados Unidos acompañado de Dream Syndicate. Fue ahí donde la gente y R.E.M. se dieron cuenta de que tocaba el futuro de ese conjunto muy distinto al de la mayoría de los grupos que tocaban donde nadie más había hecho viniendo de Atenas hasta ese entonces. No fue gratuito que una oleada de imitadores saltara para intentar colgarse del enigmático sonido de R.E.M. y claro, de su creciente popularidad. No había ninguna señal de envidia entre R.E.M. y Dream Syndicate. En alguna ocasión, R.E.M. interpretó un cover de Velvet Underground y Steve Wynn de Dream Syndicate se encargó de la voz para que un poco más tarde Paul Westenberg de los Replacements pisara el escenario y acompañado de R.E.M. en medio terremoto cantara Color Me Impressed, una canción de los propios Replacements. R.E.M. controlaba estupendamente la despedida de Mitch Easter. Se veía venir primordialmente porque como banda en ascenso R.E.M. tenía una curiosidad e incluso necesidad de trabajar con alguien más desviciar el sonido de los discos e intentar una nueva vía. Además, el grupo ya había manifestado deseos de trabajar con Joe Boyd. La banda buscaba por todos los medios a Boyd para que actuara como su productor pero cuando ésta viajó a Atenas para hacer los arreglos vio que su apretada agenda que lo hacía oscilar entre Mary Margaret O'Hara y 10,000 Maniacs le impedía trabajar con R.E.M. Sin embargo, O'Hara comenzó a posponer todo en su propia agenda y eso le dio oportunidad a Boyd de telefonear a Jefferson y preguntarle si aún lo tenían contemplado. Jefferson lo invitó a verlo y esa misma tarde grabaron algunos demos que dejaron muy buena impresión en el productor. Esa noche salieron todos a cenar y luego de ver. La noche siguiente Boyd fue a Atlanta para verlos tocar. Ahí se cerró el trato para comenzar a trabajar en marzo en Londres para el siguiente disco llamado Fables of the Reconstruction que fue producido finalmente por Joe Boyd y aunque consolidó a R.E.M. como una banda del sur cosa que ellos mismos buscaban consiguió un sonido más folk, menos obvio y dejó claro que el grupo cambiaba su rumbo de manera consciente y clara. Las cosas dentro del grupo no iban bien. La presión, la gila, el ritmo de un disco después del otro las sesiones de grabación y a pesar de su forma la falta de dinero estaban provocando un cansancio mortal en todos los integrantes especialmente en Peter Buck quien dijo después que las sesiones de grabación y posproducción del disco habían sido momentos espantosos hacer ese álbum el Fables of the Reconstruction comentó Buck representó un tiempo miserable todos éramos miserables y ojetes unos con los otros si hubo un punto en nuestra carrera en la cual pensamos que estábamos hartos fue ese apenas acabábamos de terminar una gira de ocho meses y medio ensayamos por ocho o nueve días y escribimos esas quince canciones estuvimos en nuestras respectivas casas una semana y media por primera vez en el año el disco refleja eso de una manera perfecta es un álbum sobre la miseria en muchos aspectos pero terminó gustándole las canciones ya que estaban muy bien compuestas ese era uno de sus álbumes más fuertes en cuanto a la composición se refería para cuando Fables of the Reconstruction salió a las tiendas la popularidad de R.E.M. era monumental pero solo a nivel local o en el mundo underground después llamado alternativo y ese en muchos sentidos significaba que los seguidores locales eran los universitarios y más particularmente las famosas fraternidades universitarias eso no agradaba de todo el grupo y no hablaba muy bien de ellos hacia la comunidad más vanguardia que los seguía el underground había abandonado a la banda y ellos sin querer habían abandonado el underground así que R.E.M. ya tenía tres discos grabados y como te mencioné seguían en la miseria fíjate eso cuando escuchas el podcast de Queen tiene mucho en común con la banda de Queen también o sea el camino hacia la cima no es sencillo pero es mejor emprenderlo que quedarse de espectador yo soy Andy Ortiz espero que te haya gustado este episodio disculpa los de repente unos errores es quizá alcanzar yo no sé en fin si te ha gustado este proyecto y este programa recuerda darle like compartirlo y nos vemos aquí en la siguiente emisión el día de mañana hasta luego